Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Alegrarse, recuperar el sentido, llenarse de esperanza. Dios primero, Dios en el alma, Dios humanado. Hágase en mí según tu palabra, acogerse a su voluntad y realizarla en medio del mundo. Comprender que Dios tiene planes y que cuenta contigo para realizarlos. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, encarnarse, humanarse, habitar en medio de los signos pobres de nuestra humanidad para exaltar a los humildes. Y hemos visto su gloria, aprender a verte, mirar a través de sus ojos y purificar nuestra mirada, contemplar el mundo como lo haces tú, para hacernos prójimo y amarnos como tú nos has amado. Gloria a Dios en el cielo. La gloria de Dios es el hombre viviente. La vida de los hombres consiste en ver a Dios y Dios es glorificado cuando el ser humano viviente es dignificado. En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, porque tú eres el Dios que nos quiere artesanos de paz y sueñas que seamos y nos tratemos como hermanos. Es Navidad. Dios con nosotros. Dios cercano. Dios amigo. Dios humano para que los hombres podamos llegar a Él. Dios en la ternura y en la fragilidad. Dios que pide ser acogido. Alégrate. Es Navidad. Como los pastores de Belén se pusieron en camino para encontrar al niño Dios, los voluntarios de la parroquia de Vertientes, en la arquidiócesis de Camagüey, salen cada semana a servir a Cristo presente en los pobres de este mundo. Desde hace 18 años, cada miércoles es una fiesta en la parroquia de la milagrosa en Vertientes. Muy temprano, después de misa, un grupo de hermanas y hermanos comienzan sus labores para preparar el almuerzo que distribuyen hermanos del pueblo atendidos por Cáritas. Preparamos 45 almuerzos. Dentro de esos 45 almuerzos, 12 se les lleva a sus hogares porque, bueno, los pueblos generales viven en situaciones muy complejas y por eso le hacemos llegar al almuerzo siempre. Sin excepción de personas, la única condición es necesitarlo. La caridad es profundamente creativa, por eso el principal condimento de estos alimentos es el amor que se pone en su confección y la entrega de los voluntarios que sirven a Cristo presente en sus prójimos. Lo hacemos un día en bicicleta, un día casi siempre con el párroco, en el carro acá y otro día en coche, pero siempre le llevamos ahí el almuerzo. Como diría la Santa Madre Teresa de Calcuta, muchos gastan sus esfuerzos gritando la pobreza que hay en el mundo. La parroquia de Vertientes en Camagüey gasta sus fuerzas en ayudar a los pobres concretos. Un día a la semana, sostenido durante 18 años, quizás parezca solo una gota en un océano de necesidades, pero sin esta gota el océano sería menos. Vamos a seguir manteniendo esto hasta donde el Señor nos dé fuerza, que seguro que nos la va a dar cada miércoles para preparar un poquito de apoyo, sobre todo de la alimentación al más necesitado aquí en el municipio. Los santos son rostros concretos de Cristo encarnado en medio de la historia de la humanidad. La devoción a San Lázaro marca la vida de miles de cubanos que cada año, en el mes de diciembre, peregrinan hasta el Santuario Nacional ubicado en el rincón. La festividad religiosa de mayor afluencia de personas en la arquidiócesis de La Habana es la celebración de San Lázaro. Este año 2020, marcado por la COVID, suponía un reto en muchos sentidos a la fiesta. Ha sido un año fuerte, un año de intenso dolor por tantas enfermedades. Este año ha sido muy especial, bueno, primeramente porque estamos en medio todavía de una pandemia, y por lo tanto era un poquito más difícil en cuanto a tomar medidas sanitarias con relación al personal y con relación a los peregrinos. En diálogo con las autoridades de la ciudad se dispuso todo lo necesario para celebrar una fiesta de San Lázaro completamente distinta, pero con profundo sentido cristiano. Pero también todo se ambientó de manera tal de que hubiera la música apropiada, hubieran dos pantallas que expondrían también mensajes alegóricos a la fe del pueblo de Dios, del santuario. Lázaro ha venido al encuentro de todos los peregrinos, y fue una experiencia muy, pero muy especial, porque las personas, uno lo veía y veía cómo había una relación, una conexión. Y la nueva modalidad funcionó con una magnífica acogida tanto por los trabajadores del santuario, las autoridades, como los peregrinos. Fue una experiencia, a pesar de que yo llevo varios años trabajando aquí, una experiencia muy bonita, porque es la primera vez, es un año atípico, porque es la primera vez que trabajamos fuera del santuario. Y todo transcurrió bien, incluso los mismos peregrinos agradecían que se hubiera hecho de esta manera. Fue un momento de celebrar, celebrar tanto los voluntarios, pastoral juvenil, tanto los que sirven aquí en el santuario, como también los peregrinos y hasta el personal, vamos a decir médico, que también estuvo celebrando esta fiesta. La amalgama de tradiciones religiosas y destratos de la sociedad que se hacen presentes en este día, en ocasiones compira contra la paz y la tranquilidad, pues en algunos momentos se exacerban los ánimos. Este año no fue así. No como otros años en que fue dificultades, disturbios, peleas, malos encuentros, sino este año fue un año de gracia, un año de paz, un año de alegría, un año de encuentros. A pesar de que trabajé por el día, también sé que la noche fue tranquila, que no hubo bronca, que no hubo discordia, que los peregrinos fueron muy disciplinados también. La sana alegría de esta celebración mueve a la acción de gracias. Por eso damos gracias a Dios, porque sabemos que ojalá esta experiencia se siga repitiendo los demás años, para que también transcurra verdaderamente un ambiente de fe, de verdadera fe, de verdadera devoción, donde por supuesto seamos todos como una gran familia. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos, a todos los que ayudaron a que la fiesta de San Lázaro fuera una fiesta de amor, fuera la fiesta de fe y fuera la fiesta del encuentro, el encuentro con el Señor y con Lázaro, el amigo que también está para todos los cubanos. El pasado 12 de diciembre nuestros obispos cubanos se dirigieron a todo nuestro pueblo mediante un mensaje de Navidad, iluminando con su magisterio el momento actual que vivimos y alentándonos con la esperanza que brota del nacimiento del Hijo de Dios. Desde Pinar del Río, Dagoberto Valdés, laico e intelectual católico, nos acerca al mismo. Hola amigos de Perijoreo, soy Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río. Quiero presentarles el mensaje de Navidad de nuestros obispos. En ese mensaje he visto, he percibido, tres puntos fundamentales y un reto. El primer punto es el análisis de la realidad cubana. Los obispos han querido reflejar los sufrimientos, las esperanzas, las angustias, los anhelos de nuestro pueblo. Han querido ver desde esa realidad qué significa la Navidad para nosotros. El segundo punto es la iluminación de lo que significa Navidad, la encarnación del Señor para nosotros los cubanos, para la iglesia y para el pueblo de Cuba. Nos han presentado la iluminación de que hay un solo Señor, un solo Salvador, un solo Mesías y que el camino es la encarnación, es meterse en la historia y en los problemas de los hombres. Y el tercer punto son las propuestas, esas que están escritas en forma de buenas noticias. Los obispos nos proponen el camino del diálogo, del diálogo con el diferente, no con el que piensa, no solamente con el que piensa igual que nosotros. Un diálogo que no es complacencia, es negociación, es consenso, es puente. Esos son tres de los puntos que me gustaría destacar en este mensaje. Y ahora los retos, pues son también tres. Yo creo que esta carta, este mensaje de los obispos, nos invita a todos a formar parte de este pueblo de Dios que camina en Cuba. En primer lugar, aprendiendo a hacer análisis de nuestra propia realidad. En segundo lugar, encarnarnos como Jesús en nuestra historia. No vivir en una religión pietista, angelical que nos aleja de la tierra en la que caminamos. Y en tercer lugar, ser los protagonistas de nuestra propia historia personal y nacional. Haciendo que esas buenas noticias que leerán en el mensaje de los obispos, se hagan carne, se hagan realidad a través de nuestro propio compromiso cristiano. De ese vivir el nacimiento de Jesús y el Evangelio en cada una de nuestras realidades. Eso está sucediendo ya. Por eso quiero terminar esta presentación del mensaje de nuestros obispos con una frase del capítulo 43 del profeta Isaías. Algo nuevo está naciendo. No lo notan, pues ese algo nuevo es precisamente una iglesia que despierta a la realidad. Que se encarna en ella y que trata de poner en práctica el Evangelio de las buenas noticias del Señor que nace entre los otros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy quiero que conozcas la historia y el significado de dos símbolos de la Navidad. El veleno nacimiento y el árbol de la Navidad. La representación del nacimiento de Cristo es una tradición de la iglesia, que tiene más de ocho siglos de historia. Comenzó con San Francisco de Asís en 1223 en Italia. San Francisco era muy devoto a la natividad de Cristo y solicitó permiso del Papa Honolio III para representarlo. Ayudado por Juan de Grecio empezó los preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. En una cueva de las regiones con vecinos de la población representó los misterios de la Navidad y trajo hasta animales. Aquella noche que las campanas tocaban sin cesar y el pueblo ver que San Francisco lo llamaba el de la montaña, acudieron muy conmovidos a contemplar la escena. Y desde aquí comenzó la tradición de la representación de la Navidad. El árbol de la Navidad es una costumbre muy antigua que exalta el valor de la vida. En el siglo VII San Bonifacio ofreció a los habitantes de la región de Heces en Alemania un abeto, un árbol de la Navidad que representa la vida eterna. Normalmente es un abeto o un pino porque no pierde sus hojas en el invierno con los nevadas. Su forma triangular nos recuerda a la Santísima Trinidad. Su luz y su usador nos recuerda que Cristo es la luz del mundo. La estrella con la que se decora la punta significa la fe. Poner regalos debajo significa que Cristo es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Te desearía a tu familia una feliz y sirena Navidad. La entrada del arzobispado de La Habana se transforma en el pueblo de Belén cada Navidad. Por iniciativa del difunto cardenal Jaime Ortega, se recrean todos los misterios en torno a la encarnación del Hijo de Dios con numerosas figuras animadas. Hoy, en Fe de Vida, nos acercaremos a la experiencia de alguien que durante 19 años ha sido testigo de la visita de miles de personas. Soy fundadora de la guardería Padre Usera. Estuve trabajando allí muchos años con los niños. A raíz de coger una hernia en la columna, fui imposibilitada para seguir trabajando con los niños. Me incorporo a mi casa. Y de ahí en adelante, el cardenal Jaime Ortega y la hermana Sor Pilar García Arriba, que Dios la tenga en la gloria los dos, me llamaron para incorporarme a trabajar aquí, a cuidar el nacimiento. Y de ahí para acá llevo 19 años cuidando aquí el nacimiento, aquí en el arzobispado de La Habana. Bueno, hace muchos años en Cuba no se vivía bien lo que era la Navidad. Y desde que estoy aquí la vivo más cercana porque veo todas las cosas como cuando mis padres eran niños. Que no se vivía como se vive ahora, yendo a la iglesia y los arbolitos, el nacimiento, todas esas cosas. Muy bonita. Y ahora lo vivo mejor y más espiritualmente. Yo tengo un testimonio de cuando en los años 87, más o menos por ahí, cuando yo venía de Europa, que venía de la República de Checoslovaquia, yo tuve que traer en la valija del avión un arbolito de Navidad. Lo tuve que traer, no lo traje porque me gustaba. Y tuve que envolverlo en un abrigo, meterlo en la maleta, en la barriga del avión. Con los adornos del arbolito, que todos eran de cristales, porque hasta los pajaritos eran de cristales, tuve que envolverlo y ponerlo en una caja de zapatos. Y en este caso, fue tan grande el testimonio que cuando llego al aeropuerto, la persona que estaba comprobando todas las cosas, no me revisó la caja porque eran un par de zapatos. Y por eso pude pasar las cosas, porque en aquella época, en el año 87, estas cosas del nacimiento y del arbolito y de todas estas cosas que se está viviendo en estos momentos, en la Navidad en Cuba, era diversión en mi ideológico. Una de las cosas que más me emociona aquí en el nacimiento, personal y espiritual, es cuando vienen los niños del síndrome de Down. Es que ellos son tan, 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 que te emocionan. Que me encanta ver cómo ellos viven el momento aquí, cómo se ponen alegres y preguntan y se ríen y me caen a besos y todas esas cosas. Aquí se abre el nacimiento casi siempre, finales de noviembre. Se deja abierto todo el mes de diciembre, hasta después del día 6 de enero, que es el día de los reyes, más bien el día, el 11. Y es un horario que se trabaja de lunes a lunes, sábado, domingo, día feriado, todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde este año. VATICAN NEWS Hola a todos, bienvenidos a Noticias Online. En la mañana del sábado 12 de diciembre, solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe fue ordenado el día con don Michael Gómez Hernández, salesiano. La celebración tuvo lugar en la parroquia de Don Bosco, en La Habana, presidida por el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de la diócesis. Con esto, que permite con el salvista, gustar, mujer, quien vuelve a asunción. El pasado domingo 20, 6 jóvenes de la vicaría La Asunción recibieron el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor René. En su humilía, recordó que por este sacramento son constituidos testigos de Cristo para vivir, con coherencia a su compromiso cristiano en el mundo. La confirmación es un gran paso, ¿no? Y es un paso porque estás confirmando que no solamente estás aquí porque te trajeron tus padres, sino es que estás demostrando tu fe, demostrando que este es el camino que quieres seguir, ¿no? Y es un poco de... o sea, es el fin de los sacramentos de iniciación y a su vez es la iniciación de un nuevo camino, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe presenta una nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el virus causante de la COVID-19, desarrolladas recurriendo en el proceso de investigación y producción a líneas celulares que provienen de tejidos obtenidos de dos abortos ocurridos en el siglo pasado. El texto de la declaración, firmado por el Cardenal Luis Fernando Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, precisa que cuando no estén disponibles vacunas COVID-19 éticamente irreprochables, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. La razón fundamental para considerar moralmente ilícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. El deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave, como en este caso la propagación pandémica del virus que causa la COVID-19. Por consiguiente, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta de que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. Sin embargo, se debe subrayar que el uso de moralmente lícito de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto y presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas. Finalmente, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. El Papa Francisco impartió la tradicional bendición Urbiet Orbe a la ciudad de Roma y al mundo con motivo de la celebración de la Navidad este viernes 25 de diciembre. Deseo hacer llegar a todos el mensaje que la Iglesia anuncia en esta fiesta con las palabras del profeta Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y así, gracias a este niño, todos podemos llamarnos y ser verdaderamente hermanos de todos los continentes, de todas las lenguas y culturas, con nuestras identidades y diferencias. Sin embargo, todos hermanos y hermanas. No nos olvidemos hoy de rezar por las familias y las comunidades que viven tantos sufrimientos. Por favor, continúen también a rezar por mí. Y hasta aquí, Noticias Online. La Comunidad San Egidio es un movimiento de laicos de la Iglesia Católica, fundada en Roma en el año 1968. Hoy, extendida a más de 70 países del mundo, se ha convertido en una red de comunidades que lleva como raíz la oración, la amistad constante con las periferias, los pobres y el trabajo por la paz. Aquí en Cuba llegué en 1992, precisamente en un momento difícil del país, porque era el periodo especial, muchos jóvenes habían visto la solución, quizás, escapando del país. Y para mí la comunidad, lo primero que significó fue permanecer. Fue permanecer y trabajar. Trabajar aquí en Cuba. Y a través de la comunidad empezamos a conocer niños que vivían en barrios marginales, es decir, en barrios como la Colonia. Y después empezamos a descubrir también la realidad de los ancianos y también la realidad de las personas que vivían en la calle. Las Escuelas de la Paz con los Niños garantizan la continuidad en el estudio y el crecimiento de los mismos. Se crean estrategias de ayuda a que los distancie al difícil escenario en el que crecen muchos de ellos. Con los ancianos se han organizado visitas personalizadas a sus casas, así como espacios de oración común, ya que son un potencial de la fe. Fundamos hace unos años un movimiento que se llama Vivan los Ancianos, donde hay alrededor de 600 ancianos y donde atendemos a muchísimos ancianos de La Habana Vieja y de Centro Habana, creando muchos espacios donde ellos pueden descubrir el valor, la riqueza de la vejez y tener una vejez activa sintiéndose útiles, sintiendo la vejez como una bendición. Uno de los servicios que tenemos nosotros los jóvenes es ayudar precisamente a esas personas que están en esas necesidades. Y bueno, un día a la semana, que son los viernes, nosotros vamos y le llevamos un poco de comida, ropa. Estos ancianos que llevaban ocho meses todo el tiempo de la cuarentena encerrados sin recibir visitas, pues nosotros junto a los adolescentes fuimos y le dieron un poco de alegría siempre tomando todas las medidas. En los encuentros, una vez por semana, en nuestra sede y en la parroquia de Montserrat, encontramos a nuestros amigos de la calle, a los más pobres y necesitados de nuestra ciudad. Hemos tratado de mostrarle a las personas que dentro de cada persona que vive en la calle hay una historia, hay un nombre, es un ser humano. A veces cuando más mal se comporta, cuando más antipático es, es porque más dura es la historia. Y a veces esos comportamientos que tienen, que gritan o son muy egocéntricos, es un grito, es un grito de que están pidiendo ayuda. Por otra parte, la comunidad organiza, junto a muchos colaboradores, los almuerzos de Navidad, que cada año representan la acogida a nuestro Señor Jesucristo. Realizados no solo en la sede de San Igidio, sino también en diversas parroquias y hogares de ancianos, son el signo de acogida a Jesús que nace pobre, sin hogar, en un pesebre. De esta manera, nuestra ciudad se viste de un blanco manto lleno de pesebres, en donde se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es mi cuarto año, en los almuerzos de Navidad, junto a los amigos de la calle, cada 25 de diciembre. Nosotros, muchos, pasamos nochebuenas junto con nuestra familia, nos sentamos en una mesa, la pasamos bien, gracias a Dios tenemos salud, pero muchos de ellos no tienen una mesa para sentarse, y en estos momentos la están pasando mucho peor que nosotros. Es lo que nos pide el Papa Francisco, vivir una amistad social, es decir, estar mezclado con la gente, es ser pueblo, tratar de estar entre la gente, de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Feliz Navidad es un saludo que se hacen millones de cristianos, millones de personas, a lo largo de todo el mundo. Navidad significa nacimiento, es la contracción de la palabra natividad, el nacimiento de un niño o de una niña en las familias causa una inmensa alegría, a pesar de las preocupaciones propias del embarazo, de la preparación para atender a la nueva criatura. La nueva criatura llena de paz y felicidad a toda la familia. El nacimiento de Jesucristo ha llenado de paz y de esperanza a toda la humanidad. Es el Hijo de Dios que se hizo niño para enseñarnos el camino de la felicidad. En la primera Navidad, pues, San José convirtió la cueva en una casa. En la primera Navidad, la Virgen, al dar a luz a su hijo, sintió una inmensa alegría, cantaba y como cantaba, pues los ángeles también cantaron. Así que en medio de las dificultades de la cueva, en medio de las dificultades de haber sido rechazados para ser recibidos en alojamientos propios para el nacimiento de un niño, en medio de todas esas dificultades, había la gran alegría de que el niño nacido traería paz a la tierra, paz a Cuba, paz a nuestras casas. Señor, nos conceda a todos vivir una Navidad llena de paz, llena de amor, llena de concordia y la bendición de Dios Padre que nos regaló la vida, la bendición de Jesucristo, que es la plena felicidad, la bendición del Espíritu Santo que puede lograr intensas alegrías en nuestras casas, como en la cueva de Belén, descienda sobre ustedes, sobre los que habitan en sus casas, sobre sus familiares, y permanezca para siempre. Amén. Es Navidad, que la alegría de la presencia de Dios inunde tu hogar, tu familia y tu corazón. Da un abrazo y un beso hoy día a los tuyos, cuánto los amas. Es Navidad, cuando todo parece incierto, nace la vida, y Dios nos sorprende de un modo nuevo con su presencia. Haz una oración de confianza, poniendo tus preocupaciones en sus manos. Es Navidad, Dios con nosotros, Dios cercano, Dios amigo, Dios humano para que los hombres podamos llegar a Él, Dios en la ternura y en la fragilidad, Dios que pide ser acogido, alégrate, es Navidad. Es Navidad, la paz viene de los gestos humildes, tiende tu mano a quien esté triste y solo, visita a un enfermo, a un anciano, regálale una sonrisa. Es Navidad, como los magos, ponte en camino y adórale, contempla la grandeza de aquel que por amor se ha hecho pequeño. Y suplícale la virtud de la humildad. Es Navidad, Dios nace en nuestros corazones para que nosotros podamos nacer en el suyo. Feliz Navidad, próspero año, bendiciones, dicha y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.